Bienvenidos a Reporte Unidad de este miércoles 7 de octubre de 2015. Estos son los titulares. Gobierno ignora al pueblo por chismografía política. Guarenas, falta de luz y agua desbordó la paciencia. Ciudadanos rechazaron a Faría y sus colas sabrosas. ¿Qué tal, amigas y amigos? Yo soy su servidora Lila Moreno, presentando para ustedes Reporte Unidad, que pueden seguir a través de nuestra página web y también en las diferentes redes sociales. Comenzamos de inmediato con las informaciones. El comando de la Venezuela Unida rechazó las declaraciones de la presidenta del CNE, quien precisó que postular la candidatura de Carlos Vecchio fue negligente. Aseguraron que lejos de la agenda de Nicolás Maduro, que es mantener la charada política e ignorar los problemas del pueblo, la Unidad Democrática seguirá abocada a ofrecer soluciones a la crisis actual. El jefe de campaña aseguró que las protestas en el interior del país se agudizan frente a la falla de servicios básicos. Esas cosas están pasando en Venezuela mientras Mauro Moros habla de chismografía política. Nuestro llamado urgente a los señores que todavía detentan las palancas del Poder Nacional es a que se pongan pilas, a que dejen la bladera de paja y se encarguen de dar respuesta a los problemas fundamentales del pueblo venezolano, en este caso el drama de los servicios públicos. Se refirió a la solicitud que hizo Maduro de firmar un documento que reconozca los resultados electorales. Nosotros no vamos a participar de ninguna charada política que distraiga la atención del país del problema social, del problema económico, del tema de la inseguridad y del tema del abastecimiento. Aclararon el estatus de la candidatura de Carlos Vecchio. Ese espacio está para la unidad, para la persona que vamos a definir entre todos nosotros, para que pueda llevar la representación de la unidad en el Estado Monada. La unidad juramentará comandos familiares el día del simulacro electoral. Nosotros estaremos con la gente, organizándola, activándola, para dar un mensaje claro de organización y de resteo con la defensa de los resultados electorales, para que nadie del gobierno se equivoque. Que tengan todos muy claro que esta unidad, que este Comando de Venezuela Unida y que todos sus candidatos tenemos un compromiso absoluto con el cambio y con defender cada uno de los votos que el pueblo de Venezuela nos va a dar. El Comando de la Venezuela Unida se solidarizó con los representantes de medios de comunicación que están bajo investigación. Aseguraron que además el día de las elecciones contarán con invitados internacionales especiales que servirán de veedores del proceso. Los venezolanos continúan haciendo colas para comprar alimentos y productos básicos, acción que pareciera ser una sensación alegre para algunos voceros del gobierno, quienes se han referido a estas y a la crisis en general como algo sabroso. Baja con jeep, si no, aquí mismo sale de su casa y viene con su bolsita, compra y va para su casa. Esa es la revolución, eso es lo que nuestro presidente Maduro ha ordenado. Así que, bueno, vamos a disfrutar de esta cola sabrosa para el vivir viviendo. Que la venga a hacer ella para ver si es bueno, para hacia las cuatro de la mañana, salía a las cuatro y media y es la hora que todavía uno está haciendo colas y colas para adquirir las porquerías que consigue, que los miserables eso nos tienen a nosotros. Recordemos que hace dos meses en Sabaneta, Estado Barinas, una señora falleció al ser aplastada por una multitud que hacía cola para comprar alimentos en un mercal. Son numerosos los casos de heridos en diversas zonas. Los ciudadanos reaccionaron a esta declaración de la candidata de Maduro a la Asamblea Nacional. Algunos hicieron sus recomendaciones al gobierno. Mire, que se ponga los pantalones y que cumpla y que se reúna con los particulares, con los abastos grandes, para que lo ayude, porque si no, mira, así vamos para el hoyo. Otros consultados piensan que mientras el gobierno continúa ocultando los problemas con conflictos internacionales, el venezolano sigue viviendo la crisis económica y social. Más de 15 días sin agua y constantes fallas en el suministro eléctrico fueron los detonantes que avivaron la noche de este martes las protestas en el sector 27 de febrero en Cuarenas. Una vez más, a través de las redes sociales, los ciudadanos alertaron sobre los hechos. Hasta las primeras horas de la madrugada de este miércoles, se extendieron los disturbios en el mencionado sector, que ameritaron la presencia de los organismos de seguridad. Habitantes de la zona relataron lo ocurrido. La luz se fue a partir de las 7 de la noche y llegó, fue como a las 9 y media de la noche. Ahí fue que se presentaron los disturbios y hubieron tiros al aire, espedigonazos también hubieron, la policía estaba aquí en la parte de aquí también correteando a la gente, pues la gente estaba prendiendo caucho, estaba prendiendo cosas ahí también. Hasta esta mañana que todavía debía el humo de las cosas que todavía estaba echando el humo hacia arriba todavía. Escombros, basura y otros desperdicios sólidos fueron utilizados por los manifestantes. Afectados, refirieron cuál es la supuesta causa de la ausencia del suministro del vital líquido. Eso es lo que dicen, que hay una avería y entonces, imagínate, 15 días ya sin agua, creo que es como mucho. Y entonces, y eso es todo a nivel, todo menca, todo menca. Constantes cortes en el suministro de luz y agua rebasaron los niveles de tolerancia de un pueblo que no consigue solución para los problemas que le aquejan. Pero aquí realmente tenemos una semana que no viene el agua prácticamente. La directora vino del colegio a preguntar si no había agua aquí, yo le digo, no, no hay agua. Y en el colegio tampoco hay agua tampoco. O sea, por esta zona y por estos lados tampoco ha habido agua tampoco. Ya por lo menos recogieron la basura y eso. Y ellos dijeron, oye, yo prendí la radio a las 3 de la mañana, porque llegó el agua a las 3 de la mañana, cachifeé toda la mañana y dijeron que si hoy no les ponían el agua, iban a hacer lo mismo esta noche. Así que bueno, ya veremos. A diferencia de otros días, las cuadrillas de la alcaldía de Plaza se personaron desde tempranas horas con tractores y cisternas para limpiar y restablecer el tránsito en la localidad. Los vecinos aprovecharon los camiones para abastecerse de agua. En nombre de los venezolanos afectados por la crisis económica y social, acepto el reto a debatir, pero no con los candidatos de Nicolás Maduro. Así lo precisó el secretario general de Primera Justicia y candidato a la reelección en la Asamblea Nacional, Tomás Guanipa. Yo le quiero decir hoy a Nicolás Maduro que nosotros estamos dispuestos a debatir todos los venezolanos, pero con él. Que yo me pongo a la orden para discutir con él lo que todos los venezolanos quisieran decirle. Quisiéramos discutir con Nicolás Maduro de cara al pueblo cuál es su plan para Venezuela. Porque lo que hasta ahora ha hecho es un plan de destrucción del país donde vivimos y de la calidad de vida de los venezolanos. Entrar a discutir con él qué planteamos nosotros y qué plantean ellos. Porque los candidatos de Nicolás Maduro nada tienen que ofrecerle al país. En cambio nosotros sí tenemos un plan para la gente. Y bien queridos amigos hasta aquí nuestra emisión de este miércoles. Gracias por acompañarnos y seguir atentos a Reporte Unidad. Donde les estaremos llevando las noticias que a usted le interesan. Dichas sin censura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!